Y ya que tal amigos, sean bienvenidos a este nuevo video con su amigo Al Aragón En esta ocasión vamos a ir a grabar a una posada por la familia Martínez Martínez Por allá les gustó nuestro trabajo, como grabamos, como editamos, no sé, les gustó algo de nosotros Y nos contrataron para allá Este video espero que les guste, que les agrade Y pues si quieren, no sé, que grabe algún evento o nos quieren contactar por ahí Pues ahí estaré dejando mis redes sociales Pues vamos a darles amigos porque nos toca ir hasta San Lorenzo, Albarrazas Y espero que les guste este video ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! El mensaje de que se lo llevan Eso Te siento perdón, mi diablo Te la caras 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 Música En la estación de policía lo aprendió el policía En la estación de policía lo aprendió el policía En la estación de policía lo aprendió committed ¡Maybe습니다! Por Europa Debe Su madre su bello y la hará ¡Lloran! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.